Muy bien, este es el unpacking de nuestro amigo Vortex de la línea Combiner Wars de Hasbro para el combiner Bruticus, de la línea de los Combaticons. Muy bien, vamos a ver lo que tenemos para la parte posterior, como siempre, el arte, donde se ve a nuestro amigo Vortex en su modalidad robot y en su modalidad vehicular. Y en la parte superior derecha podemos ver en qué parte exactamente es donde encaja nuestro amigo Vortex. En este caso sería el brazo izquierdo. Aquí ustedes lo ven a la derecha, pero si estuviera de frente sería a la izquierda. Muy bien, vamos a sacar, en realidad el unpacking es bastante sencillo, simplemente se pligan las pestañas. Así que pligamos las pestañas y retiramos este cartoncillo. Así se puede ver. Ya está, listo. Muy bien, sacamos esto. Bueno, como siempre, aquí está un esquema de los, en este caso, los Combineros de los Aerial Bots. Bien, sacamos y tenemos acá el instructivo de cómo transformarlo a nuestro amigo Vortex en su modalidad vehicular y, por supuesto, cómo transformarlo en el brazo o pierna de Bruticus. Bueno, en este caso, lo que recomiendan es el brazo, ¿no? Hay que aclarar que estos Combineros se pueden transformar tanto en brazo como en pierna, o sea, cualquiera de ellos. Y bueno, como siempre, ya es una costumbre, viene con un cómic, ¿no? Con el arte de IDB doble, ¿no? Que va a ser bastante interesante darle una leidita. A ver, ¿qué hay, no? Muy bien. Vamos a proceder a sacar a nuestro amigo Vortex. Vamos a sacar por acá. Y a sacarle las ligas. Vamos a ver si este tiene el mismo problema que tiene este, el Protectable Blades, ¿no? Del cual sería un remolde, básicamente. Este... Que tenía el problema con las articulaciones, que eran demasiado sueltas. Vamos a ver si es que eso se ha solucionado en el caso de este amiguin, o sigue todo igual. Muy bien, sacamos esto, sacamos aquí, dejamos el pie garra, o el que viene, pie garra más feo. Muy bien, sacamos esto, sacamos esto. Y aquí tenemos a nuestro amigo Blades, ¿no? Al igual que... Perdón, a nuestro amigo Vortex, que son igualitos, separados al nacer. Y juntados cuando ya han sido más grandes. Bueno, debo decir de nuevo con gran agrado que la articulación... Bueno, sí, está un poco suelta, pero no tan suelta como en el caso de Blades, ¿no? Está un poquito más durita la articulación. Inclusive la articulación de... La articulación está bastante dura en la parte de los codos. Y es bueno, es bueno que esté dura para que sea posable, ¿no? Entonces, bueno, han conservado el color del juguete original, no del dibujo, ¿no? Lo que tiene... Esa es la diferencia fundamental entre la versión Takara y la versión Hasbro, ¿no? Hasbro copia más los colores del juguete y Takara de la animación, ¿no? Y bueno, este... Pero a mí me gustan, me gustan mucho los colores que tiene nuestro Amiguin Vortex, ¿no? Posable, posible... Claro que es posible, ¿no? Aunque esa no es la pose más digna, pero es posible. Vamos a colocarle su arma. A ver... La cabeza gira. Y miren, es algo agradable, ¿no? Gira y también puede subir y bajar la cabeza, ¿no? Es muy articulable, ¿no? Muy articulable. Entonces vamos a poner una pose... Una pose interesante. La pose de... ¡Quítame la cámara! ¡Quítame la cámara! Ahí está. Ahí está. Ahí está la pose, ¿no? O sea, es una buena figura. No tengo ninguna queja. Y creo que si ustedes se la compran, tampoco van a tener ninguna queja. Es una muy buena figura. Ha resultado que las articulaciones están duras, como debe ser. Este... Así que, para adelante. Se las recomiendo 100%. Bien, como siempre, como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Y esta es mi vida en beat. Si les gustó el video, ya saben, denle un like. O si no, Vortex le dará un tiro directamente. ¡Hasta luego!